Según estudios de economistas, en la última década se han invertido cerca de 500 mil millones de lempiras para reducir la pobreza, algo que en realidad no ha dado ningún resultado. Según datos oficiales del Estado de Honduras, durante los últimos 15 años, desde el año 2006 al año 2021, se han gastado aproximadamente 500 mil lempiras, es decir, medio trillón de lempiras en el combate de reducción a la pobreza. Sin embargo, hemos visto cómo estos recursos han sido mal empleados debido a que la pobreza no ha sido reducida, todo lo contrario, hemos visto un incremento, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, pues 7 de cada 10 hondureños se encuentran dentro de lo que es la pobreza, y 5 de cada 10 hondureños en una pobreza extrema, lo cual es preocupante, porque lo único que genera es una percepción de falta de transparencia y de mal uso de los recursos económicos que se han destinado para poder sacar a los hondureños de la pobreza extrema y de la pobreza relativa. A pesar de los millonarios recursos que son aprobados cada año, 7 de cada 10 familias hondureñas viven en pobreza, lo que genera altos niveles de desigualdad, desempleo y falta de oportunidades y precariedad en la baja calidad de vida de los habitantes. Lo primero es que la inversión en gasto social en Honduras ha disminuido entre el 2010 y el 2020. Según datos de la Cepal, en el año 2010, la inversión social era el 11.2% del PIB, muy grande, una inversión importante en términos comparados. Sin embargo, en el 2019 la misma fue el 7.6% del PIB, es decir, redujo casi un 4% del PIB, eso es muchísimo, lo que significa que en primer lugar para el gobierno no es prioridad seguir invirtiendo y aumentando los recursos. En segundo lugar, de este dinero que efectivamente llega, un gran porcentaje es robado, es decir, el producto de la corrupción es apropiado, es malversado, se utiliza para beneficiar a ciertos proveedores. Según datos del CNA y del FOSDE, cerca del 12% del PIB se pierde por culpa de la corrupción. Es que sin duda uno podría decir que se han gastado en nombre de los pobres, porque no es ni siquiera inversión, más de 500.000 millones de lempiras desde el 2004, y eso pues prácticamente uno podría inducir ciertas cosas. La primera es que ha sido un gasto que sin duda no ha tenido un efecto positivo en reducción de la pobreza, sobre todo debido a que uno miró los indicadores tan nefastos en los últimos días que rápidamente el Instituto Nacional de Estadística lo quitó de su página ese informe donde hablaba del 73.6% de hogares en condiciones de pobreza. El actual gobierno no ha sido capaz de dar solución a los problemas que enfrenta la población. La pobreza abarca no solo el ingreso económico que percibe una persona, sino también el acceso a mejores condiciones de desarrollo como la educación y salud, derechos que han sido arrebatados por los gobernantes del nacionalismo. Para Una Noticias, Isaac Corea.